Ok, muchas gracias. Saludos Martita, muchas gracias. Gracias Martita. Pero seguimos con más y nos vamos al mercado nuevamente. Vámonos en este momento de nueva cuenta con nuestro compañero Jeffrey Rodríguez junto a Ariela Cáceres. Seguimos allá en Sabana Grande. Compañeros, ustedes se han movilizado a otro sector, no sé si a otro mercado, siempre en los mercados allá, en la zona comercial que tiene Sabana Grande. Compañeros, seguimos con ustedes. Amigos, un nuevo contacto desde Sabana Grande. Y hoy desde la casa de don Alejandro Osorio, porque queremos mostrarles el proceso de realizar alfarería. Ustedes en su casa tienen muchas maceteras, muchos adornos, pero se han preguntado cómo se elabora. Bueno, queremos que nos acompañe en este recorrido que llevamos a cabo con nuestro compañero Jeffrey Rodríguez para conocer esta tradición de Honduras y que nos hace sentir, sin duda alguna, orgullosos de nuestra tierra. Buenas tardes, ¿qué tal está Carlos? Gusto saludarle, él está trabajando, pero yo le voy a interrumpir un poquito acá. Usted está iniciando desde cero la obra, mucho gusto. Mucho gusto, sí, le vamos a fabricar una base floral. ¿Cuánto tiempo se lleva fabricarla? Entre seis a diez minutos. ¿Seis a diez minutos? Sí. ¿Y de ahí pasa al horno? ¿Cuál es todo el procedimiento? No, después queda ya, se seca, después va al horno. Ah, o sea, que dejan que se seque así al tiempo. Sí, hay que esperar una semana, según cómo esté el tiempo. ¿Y cuando llueve les afecta? Sí, se está más tiempo, está entre quince días para secar. ¿Cuánto tiempo tiene usted, Carlos, de dedicarse a la alfarería? Sí, como veinte años. ¿Desde que nació? Sí, es que como no tuve el gusto de estudiar, entonces mi papá me enseñó a trabajar. Pero le enseñó un oficio y le enseñó a hacer arte, porque este es arte, lo que pasa es que a veces nosotros no valoramos, pero en otras partes del mundo, cuando otras personas que ven de otras partes del mundo, cuando ven este tipo de adornos o de obras, lo ven como arte. Sí, es algo que uno a lo trae en la sangre. Gracias a Dios, mi papá me enseñó y seguimos aprendiendo. ¿Y qué más elaboran? Solo así como maceteras, floreros, ¿qué otras cosas elaboran? Lo más que trabajamos es base floral. Es lo que más hacemos, porque es lo más fácil de vender, porque ya un jarrón es más caro y es más difícil que lo compren. ¿De dónde extraen el barro para hacerlo? Este lo estamos traiendo de Santana. Esto lleva un procedimiento, nosotros lo traemos en terrón, después se mete en una pila con agua, se ablanda, después se bate, para que quede espeso, se cuela y se espera un tiempo para que esté listo. El tiempo que esté listo depende, si está con sol, unos 15 días, si está lloviendo, hasta un mes, mes y medio. ¿Y este es el primer paso? No, este ya es la fabricación. El primer paso es el amasado. ¿El amasado del barro? Acá, sí. ¿Y quién se encarga de amasar? Nosotros mismos hacemos todo. Hacen todo el procedimiento, ¿sólo usted y su padre? Sí, son nosotros dos, desde jalar la leña, desde jalar todo el material, hasta que lo entregamos. Después de que ha pasado una semana, lo meten al horno y es un horno con leña, ya lo vamos a estar mostrando. Sí, es un horno, se está hasta 10 horas quemando. ¿Y de ahí se pinta o...? Como quiere el cliente, y lo quiere natural o lo quiere pintado. Bueno, gracias Carlos. Lo vamos a seguir observando trabajar, pero nuestro compañero Jeffrey dice manos a la obra. Ya estoy aquí, estoy con la camisa puesta y estoy listo para poder realizar. Dice que él quiere con sus propias manos elaborar un jarrón para llevar unas rosas hermosas, preciosas. No, Ariela. Este Jeffrey es más nudo. Yo lo que hice fue... Nada, una trastada fue lo que hizo usted. Venga, yo le voy a ayudar. Venga. Gracias, Ariela. Qué muchacho este. Es que mire, ve, yo estoy ya, yo soy alfarero. Mire, ya hice mi primera obra. Mire, se falta el detalle, ¿verdad? Como don Alejandro, pero que don Antonio. Don Alejandro Antonio. Sí, don Alejandro Antonio. Primero que todo, don Alejandro Antonio, ¿cómo está? Mucho gusto. Es que él nos comentaba que... Espere, y es porque mire, habíamos quedado en un quedar, pero cómo se... Es que me metí un rollo aquí yo. Es que yo quise hacer emprender también en el área de la alfarería. Bueno, pero don Antonio, que es don Alejandro, nos comentaba, ¿verdad? Mire, ahí está, ahí está. ¿Cómo lo dice don Alejandro Antonio? Hc. Espera, vamos a preguntarle. ¿Cómo lo dice? No, ahí, ¿verdad? Péor es nada, dígale. No, no, pero, lo hizo, lo importante es que tuvo el interés de hacerlo. Bueno, don Antonio, ¿cuánto tiempo tiene usted de dedicarse a la alfarería? Porque su hijo nos dice que él tiene 20 años, y usted le trasladó el conocimiento, y entonces, ¿usted cuánto lleva? Ella vino aquí a Sabana Grande en el 67, un señor cura, un señor cura, era el párbaro de aquí de Sabana Grande, por iniciativa de él, y Cáritas de Honduras, consiguió fondos para traer un maestro de El Salvador. Este maestro trabajaba de una señora muy famosa en Ojojona, le decían, tía mina, inclusive hay un, hay un recuerdo, era ahí cuando vamos ahí, que ahí se mira de dónde era la señora, él fue el que hizo los primeros contactos, yo no fui de los primeros, yo fui de la segunda promoción, ya, porque la primera promoción se fundó el colegio aquí, Instituto Francisco Morazán, y la gente se fue a estudiar, entonces, los que no estudiamos, aprendimos el oficio. Usted en este punto, le está haciendo el diseño, ¿verdad? Sí, lo que estoy haciendo es darle una pequeña forma, para que quede un cordoncito al lado de abajo, y que no se mire tan rústico abajo. ¿Cómo lo hace? ¿Puede continuar? Para que aprendamos, pues. Ahí va cortando, va explicándonos un poquito, don Antonio. Mis herramientas, un hilito, un hilito que usan también los albañiles. yo lo utilicé para, para las letras también, de don Alejandro. Lo que hago es, que no se me desentre el centro de acá, con un cuidado especial, le ayudo acá, para que redondee, para que me le dé forma, ¿verdad? Mire que perfección, Ariel, hay que tener bien, Sí, le decía a su compañero, que mis manos son más suaves que las suyas. Sí, porque yo solo barro toco, cuando toco. Bueno, si es que uno se va a hacer tratamiento, va con barro, y lo embadurnan todo a uno. Es correcto, mire. Claro que son más suaves. Esta es una piejecita, que lo elaboramos nosotros, lo quemamos del mismo barro, para que agarre una pequeña cordoncito, y ya cambia de forma. Ahí está. Todo tiene su ciencia. Lo que hace uno ya, al darle vuelta, el cliente le mira el cordoncito, no le mira. No se ve sencillo, ya tiene, gracias. Verdad, lo que quiere este oficio, es tener arte. Ahora, si no tiene arte, el que quiere aprender, no va a aprender muy fácil. ¿No tenemos uno ya hecho, ya con el resultado, don Alejandro? ¿Cómo no? Después, tengo lo quemado a la orilla. Este es un proceso, como le decía a mi hijo, nosotros traemos, desde que traemos la materia prima, que la arrancamos de lo natural, no todo barro es bueno. Hay que hacer una práctica con ella, para ver en qué forma lo sirve el barro. Hay barro para fuego, y barro para agua. Yo trabajo para florestería, entonces el cliente trabaja con agua. Mi producto lo puede meter al agua y no se le deshace. Sin problema. Sin ningún problema, garantizado. Porque yo, me he puesto, me he propuesto, para competir con mejor calidad. ¿Y cuál es el barro para fuego? Para fuego, que agarra las señoras, que hacían las ollitas, bastante pasadas, eran artesanas. ¿Y el tratamiento es diferente? El tratamiento es diferente, porque le sacan la piedrita, ahí lentamente, para hacer una ollita, se llevan hasta medio día, pero ya la hacen, ¿verdad? ¿El color, el color para diferenciar cuál es? ¿Cuál el color? Y de barros hay de todo tipo de colores. Ajá. El barro más exclusivo es este, el barro negro. Al que más lo queda blanco. Ahora nos gustaría que nos explicara, luego de aquí, se pone a secar allá, y pasa al horno. Explíquenos, vengan por favor, acompáñenos, don Alejandro, y explíquenos un poco el tema del... Está todavía fresco. Está fresco, pero aquí Jeffrey, si usted observó desde que entramos... Venga, venga por favor. Que mira, que están brillantes, estas hace poco las elabore, ¿verdad? Estas las hice ayer, ¿verdad? Ahora, ¿al día cuántas de estos jarrones hace, por ejemplo, de estos? Si me pongo a hacer de esta, yo le hago 50. 50. En un día. En un día. De 8 a 5. De 8 a 5. ¿Y qué precio tiene? Trabajo fuerte. ¿Qué precio tiene? Esta verdad, al detalle, pues siempre se le da un poquito más, pero si hace por cantidades, ya es... ¿Varía? El mejor precio. Menos vale 45. 45, 50 lempiras. Depende del cliente, ¿verdad? Depende del sapo de la pedra. Nos gustaría, así es, nos gustaría Jeffrey, poder concluir este contacto, aquí, con don Alejandro, explicándonos, ya el proceso de introducirlo al horno, porque es un horno de leña, y yo honestamente no sabía que lo secaban así, Fíjense. Espérame, aquí ya, me imagino, supongo que ya está adentro, ya tiene, vamos a ver, díganos. Este horno, esta puerta es postiza, díganos. Sí, claro. Verá, este es abierto, pero se va a hacer, a ver, un poquito ya por el humo. Venga, venga, venga para acá, venga para acá. Ajá, ahora sí. Se carga, verá, no sé cuánto, depende de la clase de piezas que sea, lo que agarre el horno, ¿verá? Y aquí para arriba, y aquí, este es el avío, descarga hasta arriba, ¿verdad? Ya cuando ya está seco la pieza, es cuando se pone a hornear, pero siempre... ¿Cuántas horas? Más o menos tres horas, para que agarre un, más o menos un calentamiento de unos 100 grados centígrados, 150 más o menos, porque él cuando ya está de punto llega a 750 grados centígrados. ¿Cuánto lleva este ya? Más o menos puede llevar algunos 100 ahorita, más o menos, más o menos. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Más o menos, pero depende, a veces hasta de la leña, si es la leña buena, que prende rápido, unas 8 horas, si es leña, leo, rebelde, se tarda un poquito más. Este, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva estando ahí? Lo prendiste, mi hijo, a las 12, tres horas, tres horas, más o menos, más o menos, pero ya cuando son las 7, él está fuerte. Bueno, muchas gracias a don Alejandro Antonio, por compartir su arte con nosotros. los sesos, hay varios tipos de productos que puede verlos usted, esta es una copa, una copa. Así queda, entonces, este es el resultado, vamos a ver, este es el resultado, aquí puede poner usted. Cuando suena así, ¿ves? Cuando suena así, es que está buena calidad. Es calidad. Es que está bien. Está bien calidad. Bueno, ¿y los hombres de esta casa se dedican a la alfarería y las mujeres? Bueno, mi esposa y mis hijas, ve yo aquí, es un taller familiar, solo yo y mi hijo trabajamos, ellas hacen lo principal, que los dan de comer. Está bien. Es una ayuda, Ariel, la verdad, sí, un trabajo en equipo, es que Ariel, si es que Ariel dice que los hombres también deben, cocinar, ¿verdad? Que por qué habló la mujer, estaba enojada. Estaba enojada, y tiene razón, porque yo en eso si no sirvo para cocinar, ¿verdad? Bueno, pero en que todos aprendemos. Yo alago el hombre que cocina, porque no aguanta hambre. Correcto, perfecto. Bueno, Ariel, ¿quiere que lo meta en el barro? No, estamos bien, ahora sería un buen tratamiento. ¿Quiere que lo meta? ¿Quiere que lo meta en el proceso ahorita? Después va, va, se menea, ¿verdad? ¿Cómo le podría dar la palabra así? Se menea para que haga... ¿Con qué lo mueve? Pero está duro. Enseña, ¿verdad? Enseña. Dele. No, Ariel, 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 Más. Miren, espéreme. Y se, y se cuelen un sedazo. Miren, va a ir un trastadal, vea camisa blanca. Déjela que se... Sí, y lo peor es que nos vamos a ir todos en la chalana. Ahí, dele, siga. Ese es el trabajo que tenemos acá. Ahora. Todo trabajo honrado es trabajo limpio. No, pero es trabajo limpio. Claro, sí, ahí, ahí... Jeffrey, este Jeffrey es bien machista, he sufrido su machismo hoy. Yo no, yo no he dicho nada. Las mujeres podemos hacer todo, tenga, tenga para acá. La quiero ver, dele, eso. Yo me voy a quitar, déjela, déjela, déjela. A mí lo que me da miedo es que nos vamos a ir todos en la chalana. No, el problema es que como lo está meneando, se puede caer. Sí. Ay, déjela, ella sabe. No, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo estoy... Las mujeres podemos hacer todo. Yo estoy diciendo que la deje. Las mujeres de HSH, somos de H y machete. Pero ahí está, dalo por encimita. Bueno, pero lo estoy moviendo, pues es que él no dijo que tenía que ser hola. Quiera lo puede meter ahí hasta... Así como usted va. Sí. Él es bueno, usted es especialista. No, yo no quiero, yo voy a mostrar eso de que... Venga, venga, váyese ahí, déjelo dar. Y es que... Correcto. Desde Sabana Grande. Apoya usted a los emprendedores hondureños, el talento hondureño. Miren, esto cuesta. Desde Sabana Grande, para HCH. Nos despedimos. Nos vamos. Jeffrey Rodríguez. Y Ariel Acáceres. Muchas gracias a nuestro compañero, por supuesto, desde Sabana Grande, allá con las diferentes actividades que tienen...